El Cali realizó hoy la presentación oficial del técnico Mayer Candelo, quien debutará este jueves contra el deporte Stolimani Vague. Mayer Candelo se convierte en el segundo técnico canterano, junto a Bernardo Redín, que llega como técnico oficial al equipo verde y blanco. Yo nací aquí de verdad, soy un doliente de lo que se vive, de lo que ha pasado, y como un hincha más que soy, me duele todo lo que ha pasado estos seis meses, donde los resultados no han sido lo mejor, pero a eso vinimos, vinimos a darle la cara, hoy que nos dan la oportunidad de poder ser el entrenador del Deportivo Cali. Mayer tendrá su primera experiencia en liga en el banquillo sucarero, luego de dirigir en la B al Cortulua. Sí, aquí no vinimos sino con pasión, con amor, pero también con trabajo. Nos hemos capacitado para esta oportunidad. Es para mí un enorme placer, un enorme placer, poder hacer esta presentación del nuevo cuerpo técnico, porque la vida siempre da revanchas. Durante la dirección técnica, el equipo Corazón dirigió 44 partidos, 20 victorias, 8 empates y 16 derrotas, 44 puntos de 132 posibles, para un rendimiento del 53.03%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!